Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Virtuosa. Estoy muy feliz y contenta de poder llegar a final del mes de julio y poder compartir todo lo aprendido en el Devocional para Damas Virtuosa. Y me acompaña, por supuesto, su autora, Mónica Díaz. Hola Mónica, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. Ya hemos avanzado tanto en el mes, hemos tenido tantos comentarios también acerca de la matutina, el Devocional, y yo creo que te sientes muy contenta de las reacciones que has tenido. Sí, claro, siempre. Siempre que alguien me dice cómo algo le ha impactado, cómo le ha hecho pensar, o ver algo desde una perspectiva que no la había visto nunca antes, pues yo siento que mereció la pena. Ese encierro que implica escribir. Escribir. Y realmente también este espacio que hemos creado, este podcast, a la gente le ha gustado muchísimo, porque creo que es un momento que analicemos como un resumen de lo que hemos estado leyendo. Y bueno, voy a aprovechar también para contarte, Mónica, y contarle también a las personas que nos están escuchando, que este mismo formato de podcast lo haremos con la matutina de jóvenes del 2025. Así que ahora no solamente será dirigido para los adultos, sino que también tendremos un podcast especial para los jóvenes. Excelente. Así que desde ahora ya inviten a los jóvenes que estén atentos cuando comencemos ese podcast. Y que participen. Ellos mismos pueden tener, digamos, esa iniciativa de lanzar preguntas que se pueden intentar responder en el siguiente podcast. Claro. Así que bueno, el 2025 trae muchas actividades, muchas dinámicas muy lindas también para los jóvenes. Pues Mónica, este mes estuvo muy interesante. Me encantó. Vieron varias partes de los devocionales de las lecturas que me hicieron pensar de una manera diferente, de personajes de manera diferente. Y bueno, voy a empezar con el 2 de julio. Nada que envidiar. La palabra envidia creo que es uno de los insultos más grandes que las personas pueden recibir. Sí, que le digan a uno, eres un envidioso. Eres un envidioso. Eso es una ofensa grande. Es una ofensa. Y es interesante porque desde que uno es chiquito hasta que uno está grande. Y te has fijado que hay palabras que te dicen de chiquitas que ya grandes no te importan. Pero cuando te dicen envidiosa, siempre te hiere. Sí, sí, sí. Y me parece interesante que hablemos de este tema porque en ocasiones como adultos queremos alejarnos de una realidad. Y mientras leía el devocional, busqué en la RAE qué era lo que significa envidia. O sea, cuál es la palabra envidia. Y mira lo que yo encontré. Dice, define la envidia como el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Cuando leí la palabra sentimiento, yo dije, entonces no es un defecto, no es algo que yo de repente nací sin envidia y alguien la puso dentro. Es que yo nací ya siendo envidiosa. La envidia pertenece al campo de las emociones o de los sentimientos, sin lugar a dudas. Nacemos sin nada en el cerebro, con una tendencia después de muchos años de pecado. Pero al socializarnos vamos aprendiendo una serie de cosas en sociedad. El sentimiento de la envidia, usando tú la palabra defecto, bueno, pues no creo que sea un defecto de carácter, sino que creo que es algo no trabajado en el interior de uno. Cuando yo siento o me doy cuenta de que hay envidia dentro de mí hacia una persona, debiera entender que esto tengo que trabajarlo. ¿Por qué? Porque la envidia produce un sufrimiento interior muy fuerte y el que sufre es el que tiene que cambiar. El otro al que tú envidias está viviendo su vida de lo más contento, de lo más feliz y tú estás fatal porque quieres tener lo que la otra persona tiene. Bueno, tú eres el que tiene que cambiar porque tienes que decidir. Vivo siempre amargado porque no puedo superar esta envidia. O, ¿cómo hago para dejar atrás esta envidia que me hace sufrir tanto? Y la envidia, o sea, nadie está libre de sentir envidia. Y me gusta cómo empiezas la meditación porque es de, pues, la manera en que nosotros podemos ver como seres humanos, como adultos, la envidia también. Es que eso es algo que no es para nosotros y aceptarlo es muy difícil. Pero entonces podemos confundir la envidia con la palabra odio. Mientras yo leía, yo miraba, yo decía, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿yo puedo envidiar a alguien y no odiarlo o puedo odiar algo sin envidiarlo? ¿Son palabras diferentes? Sí, yo creo que son palabras diferentes. O sea, el odio también está dentro del campo de las emociones y de los sentimientos, pero es profundamente más fuerte que la envidia. Digamos que hay como una escala superior. Si puedes llegar a odiar a una persona porque la envidias y entonces ya tu cerebro repitiendo automáticamente ese mismo concepto, no soportar ya esa presencia, llegar a odiarla. Pero el odio puede tener muchas otras bases que no sean la envidia. El odio puede ser por una herida profunda que recibiste de alguien, que tienes un resentimiento inmenso y acabas odiándola y poniendo toda tu energía en contra de esa persona para que le vaya mal. O sea, odio es una palabra muy, muy, muy fuerte, más fuerte que lo que es la envidia. Cuando tú abres la meditación, lo abres con una frase de Craig Grouchel que dice, envidia es cuando resientes la bondad de Dios en la vida de otra persona. Yo creo que es brillante. Desde que yo lo leí, como te digo, me pareció un impacto al concepto, pasando por alto su voluntad para tu propia vida. Y es real, si lo analizamos, es yo estoy enojada por la bondad que Dios tiene contigo. Es muy profundo. Y lo que está diciendo Craig Grouchel en realidad es, la envidia en un cristiano, en el fondo, es falta de fe. ¿Por qué? Bueno, porque si yo entiendo que Dios tiene un camino para mi vida, Dios permite que suceda lo que suceda para el bien de mi carácter o para yo desarrollar un carácter que confía en él, que es firme en los principios de Dios. Entonces, ¿por qué he de envidiar lo que otro tiene? El otro lo que está es en su propio camino, el camino que Dios tiene para esa persona. Porque Dios quiere llegar a través de esa otra persona a lograr cosas que están en el futuro, en la meta de esa persona. Pero Dios quiere lograr a través de ti lo que sólo puede lograr a través de ti. Cuando yo soy capaz de entender que soy diferente a todos los demás, que Dios tiene un propósito para mi vida, y que entonces lo mío es asegurarme de que mi voluntad libremente está puesta bajo el deseo de Dios para mi vida, o sea, sacas de la ecuación inmediatamente la envidia. Porque ¿vas a envidiar qué y a quién? No vas a envidiar. Y qué importante es que seamos sinceros con nosotros mismos y que digamos, esta situación me levanta ese sentimiento de envidia. Y mientras estaba leyendo, leí que decía que la envidia podía pasar desde ironía hasta una acción más fuerte. Y había un ejemplo que me pareció muy gracioso, que lo he escuchado en ocasiones, que a veces uno dice, la verdad que a mí no me gustan las flores porque me recuerdan a los funerales. Y tal vez hemos visto que a nuestra compañera o a nuestro compañero le llevaron un gran ramo de flores, y realmente lo que estamos diciendo es como, no, no, a mí no me duele, pero realmente sí me gusta. Simplemente lo hago de manera irónica para poder como guardar. Te puedes estar delatando con un comentario así, queriendo aparecer fuerte, porque en realidad te sientes vulnerable porque nadie te ha hecho ese regalo, se lo están haciendo a otro. En el fondo la envidia es un enfoque mal puesto, puesto donde no debe estar. O sea, mi enfoque, ¿por qué va a estar en las flores que te regalaron a ti? En todo caso, si yo me enfoco ahí, me podría alegrar por ti. Oye, qué bueno que te trajeron unas flores. Mi enfoque en todo caso puede estar en a quién le puedo llevar yo unas flores que le alegren el día. O si yo no recibo flores, ¿por qué puede ser? Puede ser porque estoy rodeada de personas que son poco detallistas, o puede ser que no he sabido conectar con las personas. Es más, poner el enfoque en donde yo sí puedo trabajar, que es en mí mismo con la ayuda de Dios. Si yo pongo el enfoque en tu vida, pues estoy mal enfocada. Y bueno, en la matutina también, creo que también dabas una técnica para superar la envidia. Porque en la parte final tú dices, ¿cuándo fue la última vez que hiciste inventario de las bondades que recibes de Dios? Claro, es que estás dejando de ver tu propio camino que Dios abre para ti. Correcto. Entonces, ¿qué podemos decirle a una persona que diga, sabes que yo siento envidia? Me da pena decirlo, me da pena comentarlo, pero yo sé que esta es la envidia que tengo. ¿Qué pasos puedo decir? Lo primero que le diría es que tampoco hay que tener pena. O sea, simplemente comprender que en la naturaleza humana y en la realidad humana hay cosas como el sentimiento y la emoción de la envidia. Ahora sí, yo le diría, pon el foco donde debe estar. Pon el foco en tu relación con Dios y después de ahí, ¿qué puedes hacer tú por el otro? No pongas el foco en la vida del otro. Así es. Creo que la diferencia a veces de los niños y los adultos es que los niños no esconden su sentimiento de envidia y los adultos pues tenemos la capacidad de hacerlo. Claro, porque sabemos que, oye, debiéramos a esta altura del partido tener una madurez de no sentir envidia. Entonces, reconocer abiertamente ante otro que la sentimos nos deja en un punto de decir, oye, soy infantil. Claro. Y aún, porque a veces podemos hablar de la envidia para gente externa, pero podemos sentir envidia de nuestra pareja que le está sucediendo algo, de nuestro hermano, de nuestro familiar. También no podemos sacarlo de la familia. Suele suceder, especialmente también en los matrimonios. En los matrimonios se da mucho eso, que hay envidia o celo de los logros del otro o de la forma que el otro brilla y uno no brilla, o de la forma que el otro se mueve y uno quisiera moverse, de lo que el otro es, si uno no ha llegado a ser, sí se da, lamentablemente. Como te comentaba, las meditaciones que vamos a comentar hoy, cada una de ellas me hicieron pensar bastante durante el día. Y la siguiente es la que encontramos en el 10 de julio, que decía, hay que leer. Y por un momento, Mónica, pensé que, pues como yo trabajo tanto tiempo en la editorial, que yo ya sé la importancia de la lectura, o sea, ya eso a mí, eso no me hace un wow, ¿verdad? Pero me hizo un wow el ejemplo que pusiste. Hablaste de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y cuando comenzaste a hablar de Alejandro Grande y comenzaste a mencionarlo, yo volví a leer el título de la devocional, yo dije, ¿de qué está hablando Mónica? Porque normalmente hablamos de Alejandro Magno y lo único que decimos es como, a los 30 años ya había conquistado todo. Él era el militar más grande que ha existido, no perdió ni una batalla. Eso es lo que uno siempre relaciona con Alejandro Magno. Pero luego, nunca me lo imaginé como un gran lector. ¿Por qué lo utilizas a él como ejemplo? Pues precisamente porque un día leyendo encuentro este dato, ¿no? De que Alejandro Magno, o el Grande, lo primero, su maestro fue Sócrates. Eso ya a mí me sorprendió, yo no lo sabía, que a su vez fue discípulo de Platón. Entonces digo, wow, este personaje entonces no era solo un hombre de batalla y un conquistador y un reunificador de un imperio, sino que era un hombre instruido, era un gran lector. Luego me encuentro con la anécdota, ¿no? De cómo es capaz de ver a alguien que, sabiendo quién es él, le dice, quítate que me tapas el sol. Así mismo. Y esta libertad, una persona que no tiene miedo a la autoridad, que habla con el más grande como hablaría con cualquiera que tiene al lado, él era un hombre instruido que por esa instrucción fue capaz de mirar hacia adentro buscando la sabiduría y reconocer el camino de la libertad. Así es. Y bueno, para nuestros amigos que están escuchando y que no conocen la experiencia, tú mencionas aquí que él quería ir y platicar con el filósofo, filósofo Diógenes. Correcto. Que él andaba como un ermitaño viviendo dentro de un bidón o un barril. En ese tiempo, realmente la gente del común quería una cita con Alejandro el Grande, pero Alejandro sabía que si él quería hablar con este filósofo en específico, él tenía que ir a las calles a buscarlo. Bueno, cuando Alejandro llegó y él le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Según él, haciéndole un favor por... Admiraba a los filósofos. Admiraba, correcto. Y él lo que le dijo, bueno, lo primero, quítate de al lado porque me estás tapando el sol. Y bueno, también ver cómo Alejandro recibió eso de una manera bien, dijo como, wow, ¿qué es la diferencia de él? Que estando aquí en la calle no le importa. La lectura, fíjate, una de las transformaciones que produce una persona es ayudarla a ser más racional y menos reactiva. La lectura te va trabajando, digamos, en el prefrontal, donde tomamos las decisiones, donde está la voluntad. Cuanto yo más trabajo eso, más capaz soy en una situación incómoda y difícil de reaccionar de manera racional. Eso no es exactamente reaccionar, eso es accionar. Mientras que si yo no tengo mi cerebro muy trabajado a través de la lectura y otras cosas, pero la lectura que estamos hablando ahora, yo soy más autómata y voy más dirigido desde la amígdala, desde la visceralidad, desde, mira, esto es lo que me dijo, lo que se atrevió a decirme, que me aparte. Entonces, claro, ese es uno de los aspectos en que leer resulta más importante, en que me ayuda a mí a trabajar más desde la razón, a trabajar más en mi conciencia, a encontrar más libertad en mí misma, mi manera de vivir, a ser menos reactiva. Y eso es importante. Y eso también me gustó muchísimo, porque en la última parte, tú mencionas y escribes y dices, el razonamiento sobre el contenido y la semántica de lo leído activa, como mencionas, la corteza prefrontal. Y como sabes, la corteza prefrontal es la parte de nuestro cerebro encargada del control de la conducta, como lo acabas de decir. Entonces, ¿qué tan importante también es alimentar nuestro cerebro de la parte espiritual? Fundamental. Porque de esa manera, lo que estamos también haciendo es eso, no reaccionando a lo que sucede, como Dios me desamparó, Dios solo mira a los demás, no me mira a mí, porque podemos alimentarlo de una manera diferente. Por supuesto. Bueno, es interesante notar que Dios, cuando se revela a nosotros, nos deja un libro. O sea, la palabra escrita te obliga a leer. Entonces, ya sabemos que una de las maneras que Dios entiende que es idónea para que el ser humano aprenda la espiritualidad, la religión y la dependencia de él, es a través de la lectura. Hacer silencio, hacer espacio y leer. Leer. Y luego, si consideramos también como actividad espiritual la oración o la reflexión, el quedarme esperando a ver qué aprendo de Dios o qué nueva revelación me puede dar Dios a través de la lectura. Ese espacio para orar, para no pensar, hacer silencio para que Dios hable, eso también ayuda muchísimo a quitar los ruidos de la mente, a cortar los pensamientos automáticos negativos que nos asaltan y que es tan difícil, porque nuestra mente nunca está quieta. Y Dios nos ofrece dos cosas, un libro para conocerlo a él y para reorganizar todo nuestro esquema mental para que sea un esquema mental más en sintonía con la voluntad divina para la libertad humana. Y luego también hacer silencio, hacer espacio a través de la oración para aquietar la mente y buscar a Dios en soledad. Son dos cosas que nos ayudarán muchísimo a no ser reactivos y a estar en control de nuestra propia persona. Leer es tan, tan importante y yo creo que ahora lo hemos, hemos hablado tanto acerca de la lectura, pero en ocasiones, Mónica, hemos crecido sin haber como alimentado ese hábito de la lectura. ¿Qué le dirías a una persona adulta que dice yo quisiera tener ese hábito de la lectura y parece que no lo logro? ¿Qué consejos podría dar? Bueno, lo primero le diría enhorabuena por querer tenerlo. Lo segundo le diría no te pongas excusas. O sea, si la frase es yo quisiera pero, bueno, lo primero que le diría es quita el pero. ¿Tú quieres? Bueno, si quieres, ahí está tu voluntad. Entonces sigue por ese camino. Si algo dentro te dice quisiera leer más. Y lo segundo, pasos pequeños. O sea, un primer paso. Bueno, pues voy a intentar leer mañana 15 minutos. Y lo tercero, elige un libro de una temática que te interese. O sea, un libro que tú puedas decir, oye, a los cinco minutos no me voy a aburrir porque esto no me interesa nada. O un libro de un autor que sea una persona que conoces porque, qué sé yo, por ejemplo, un psicólogo que da charlas en redes sociales, un pastor que predica y te gustan sus sermones y ha escrito libros, un teólogo que tienes en alta consideración y ha escrito. O sea, empieza por eligiendo los temas que te interesan, eligiendo un autor que pienses, este va a comunicar conmigo y apartando un tiempecito. No seas muy ambicioso, 15, 20 minutos todos los días. Lo que va a suceder muy probablemente, y que no sean por la noche, porque entonces tendrás otra excusa. Es que abro un libro y me duermo. Bueno, quita tú las excusas, haz algo por ti, ¿no? Claro. Y, ah, se me olvidó lo que iba a decir ahí. Sí, porque estamos mencionando, como dijiste, como que empiezas a pasos pequeños. Exactamente. Escoge un libro de una temática que te guste y obviamente no lo hagas por la noche si sientes que te va a dormir. Eso es importantísimo. Y luego, lo que iba a decir es, vas a ver que algo cambia. O sea, cuando tú veas el beneficio de haber hecho, de haber tomado esa decisión y de haberla mantenido, ya no vas a necesitar que te convenzan. Definitivamente, si podemos también, una de las cosas que queremos hacer como Casa Publicadora incluso también es ayudarle a nuestra iglesia, a las personas que ven nuestros libros, a que fomenten ese hábito de la lectura, para que ellos puedan crecer de manera espiritual también y en todos los ámbitos. Es que un ámbito en el que te cambia muchísimo la lectura es que te va a permitir a ti comunicarte mucho mejor con los demás, porque a través de la lectura es que tú aprendes las palabras, las oraciones, la sintaxis. O sea, despierta y mejora tu capacidad comunicativa y eso va a mejorar tu calidad de vida, porque la calidad de vida depende de nuestras relaciones interpersonales. Si yo me sé relacionar mejor, porque me sé comunicar mejor, eso va a tener un beneficio y un impacto sobre mi vida maravilloso. Definitivamente, como te digo, cada una de las meditaciones me ha enseñado algo y otro también que me hizo mucho pensar es la del 16 de julio, que se titula Tener una autoestima sana. Creo que hemos hablado del tema autoestima por mucho tiempo, sí, pero también considero, Mónica, todo lo que es salud mental pareciera ser algo nuevo, porque ahora nosotros que trabajamos en el mundo de los libros nos damos cuenta que una temática como salud mental es muy atractiva para las personas. Y no solo estamos hablando de las personas fuera de la iglesia o que no conocen a Jesús, por decir, no. Estamos hablando también incluso de personas que conocen a Jesús, que son cristianos, que tienen una relación con Dios. Y eso también es un tema atrayente. ¿El autoestima y la salud mental es un problema de ahora, Mónica? ¿Un problema de antes? No, yo creo que es una cosa de siempre. Lo que es nuevo es el énfasis que se le da ahora y la mirada que se tiene ahora sobre estos temas. Ahora hay un desarrollo más de la ayuda a las personas para que puedan estar mejor mentalmente. Antes, pues la sociedad jerárquica y estructurada que teníamos, una persona con un problema de depresión o con algún problema de salud mental, se marginaba, se institucionalizaba, o sea, era muy radical. Ahora, pues estamos en una sociedad más de bienestar, más de mirar hacia adentro, más de buscar la plenitud personal y se le está quitando un poco de estigma las cuestiones de salud mental. Aún lo tienen, evidentemente, aún lo tienen, ¿no? Pero hoy una persona que ve que la sociedad está más abierta y dice, wow, yo creo que tengo un problema, yo qué sé, de una tristeza de la que no salgo, creo que estoy cayendo en depresión, me falta autoestima porque yo creo que algo en mi infancia falló, puede sentirse más libre de decir, déjame buscar ayuda. Con respecto a la autoestima, yo creo que desde hace como 30 años a esta parte que se viene hablando de esta palabra, no es otra cosa que el concepto que yo tengo de mí mismo, qué pienso yo de mí, cómo me estimo yo. Y fíjate qué curioso, se suele caer más en el lado de tener exceso de autoestima. La mayoría de la gente piensa de sí mismo más de lo que debiera pensar y hay menos problemas de baja autoestima que de alta autoestima. Yo también me sorprendí cuando vi este dato. Sí, sí, muy importante. Y me acordé inmediatamente de un pasaje de la Biblia. Cada uno piense de sí mismo con cordura, dicen algunas traducciones, como debe pensar y estimando al otro más que uno mismo. Esto es interesante porque como que te equilibra. Yo debo pensar de mí mismo con cordura, ¿qué significa? Bueno, soy un ser humano, soy digno de respeto, soy alguien creado por Dios, soy alguien redimido por Dios, soy alguien de un valor inestimable. Pues eso es una autoestima buena. Ahora, no soy más que nadie y no soy menos que nadie, aunque a veces mi mente me engañe creyendo así porque el amor propio se forma de amor ajeno. Es decir, yo me quiero a mí misma en la medida que desde que soy niña supe que mi madre me amaba, mi padre me amaba, los adultos significativos de mi vida me amaban. Si yo como niño no tuve ese amor, mi autoestima como adulto va a ser malísima. Entonces, cuando yo de adulto digo tengo un problema de autoestima, qué bueno que vivimos en una sociedad que ya no te va a juzgar y decir, mira, va a consultar a un psicólogo, va a consultar a un pastor o tiene problemas de autoestima, sino que uno puede trabajar en uno mismo. Y es muy interesante que en la meditación, Mónica, tú hablas de la autoestima y normalmente pensamos eso que están haciendo como lo que yo, como yo me siento, como la gente me mira, pero la autoestima tiene que ver con muchísimos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, aquí decía, la autoestima tiene que ver con la manera en que enfrento las dificultades de la vida, la manera en que decía, pido perdón a los demás cuando me he equivocado. O sea, qué importante es la autoestima para poder desarrollarnos con todo el mundo también alrededor. Por decirlo de otra manera, una persona con sana autoestima es la persona que sabe quién es. Si yo sé quién soy, yo no pierdo nada por ir y decirte, Christel, perdóname, me equivoqué, te hablé mal, te grité, o lo que te dije no te lo debía haber dicho, cuando yo sé quién soy. Pero cuando yo tengo una autoestima insuficiente y no me siento bien, ir a pedir perdón a otro es como todavía sentirme menos, no lo voy a hacer, porque yo lo que necesito es alimentar mi ego y eso me dejaría sin ego. El ego es un enemigo, es una sombra muy mala, entonces se trata de ir creciendo, de ir madurando. La persona con sana autoestima es flexible, es capaz de ponerse en los zapatos del otro y decir, aunque no pienso igual, entiendo de dónde viene el comentario de Christel, es esa flexibilidad. Y no me voy a poner a la pelea ni a la confrontación. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé quién soy, yo no pierdo ni gano porque Christel sea diferente, piense diferente. No tengo por qué pelear batallas que yo no elijo pelear. Entonces la autoestima tiene que ver con todo eso. Mónica, este 16 de julio definitivamente es una de leerla y releerla esas matutinas porque te enseñan mucho. Durante todo el mes hemos aprendido muchísimo y yo quiero invitar a todos los amigos que nos están escuchando que por favor lean la matutina. Cada día te enseña algo diferente, algo nuevo que te ayuda a crecer de manera espiritual y también te ayuda a crecer como persona y a desarrollarte mejor en todo el ámbito que te tienes que desarrollar. Terminamos este podcast, este episodio, Mónica. Nos espera agosto. Agosto es un mes muy bonito para mí porque es mi cumpleaños también, Mónica. Así que queremos invitar a nuestros amigos que compartan este episodio y que nos vemos el próximo mes. Si Dios quiere. Un saludo a todos. Mónica.